Uuuuuh ¡Oye, Chicho! Ay, Chicho, tení un motor Era de lo menos bonito Ay, Chicho, tení un motor Era de lo menos bonito Como venía conmigo A me a lo menos ruchadito Como venía conmigo A me a lo menos ruchadito Pero, aquí yo te estoy hablando Con tu gato bonito, en tu chica te está curando Con tu gato bonito, la chica se vuelve loca Con el moco vive el chico, la chica se vuelve loca Con el moco vive el chico ¡Cumbia! Ay, Chicho tenía un motor, que era de lo más bonito Ay, Chicho tenía un motor, que era de lo más bonito Tu mujer ya consigó, cambiarlo con un cabito Tu mujer ya consigó, cambiarlo con un cabito Ahora, Chicho en este gato, con tu gato bonito Tu chicho en este gato, con tu gato bonito La chica se vuelve loca Con el moco vive el chico La chica se vuelve loca Con el moco vive el chico La chica se vuelve loca Con el moco vive el chico Tú quieres montar el cigarro Que te va a pagar también La chica se vuelve loca Con el moco vive el chico Ya no tiene pintado, ya no tiene muy bonito La chica se vuelve loca Con el moco vive el chico Que no me lleve esa rubia Aunque se llega en ti La chica se vuelve loca Con el moco vive el chico Pero que no, 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 no voy a parar Hasta que no llegue a llamar La chica se vuelve loca Con el moco vive el chico Mira, si tienes sonida Oye, mira, encerramos la vida La chica se vuelve loca Con el moco vive el chico La chica se vuelve loca La chica se vuelve loca Con el moco vive el chico Lombia Paraíso de Canadá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!